No me importa si me gritas tengo mi voz Estoy tan contento, mirando los cielos borrachos de vos Por más que me tires los ojos con la mambo, de mi la alegría no vas a borrar Pero no te metas con mi ginebra, me vas a encontrar la que se va a armar No molestes, estoy tranquilo tomando mi voz Ya no fastidies y ni se te ocurra mirarme la voz Estás tan celosa de mi botella y no es la alegría que ella me da No seas tan tonta, no pierdas el tiempo, cómprate una voz, déjate llevar Si es que con mi rutina poco voy a vivir Cuando estás en la disco me venís a pedir Tómate un drago, no desentones Tómate otro y vas a ver Qué rica que es Te dejé borracha en tu casa Y te fuiste hasta dormir Vomitaste en todo Y ahora tus viejos se quejan de mí No me dejan verte más de por vida Pero a escondidas podemos probar Porque para que si un súper compré una botella Te espero a las tres Vamos a brindar Te espero a las tres